Hay una escuela para estudiar comunicación. Ether, escuela de comunicación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hernán. Los voy a acompañar durante estos seis encuentros en el seminario de edición digital de sonido. Aquí vamos a aprender a editar con el programa Soundforce y el programa Vega. También vamos a aprender lo que es el procesamiento de la señal de audio, lo cual nos va a ayudar a que nuestros trabajos suenen no solo mejor, sino también más profesionales. Y le vamos a correr el velo un poco a todo ese misterio de cómo algo tiene que sonar bien a través de la ecualización, la compresión, etc. Y tampoco vamos a descuidar toda esa parte creativa que conlleva el sonomontaje, de saber combinar la música, los efectos y las voces para que nuestro trabajo sea atractivo. Así que no me queda más que darles la bienvenida y sinceramente espero que disfruten este viaje que estamos iniciando en el maravilloso mundo de poder combinar los sonidos.